Con una reflexión sobre el mundo analógico y lo digital y con una producción independiente, el valenciano Iván Fernández de Córdoba compite en la sección oficial de la 33ª edición de Cinema Jove con su película HashtagSeguidores. En el filme, dos jóvenes influencers, Sara y Eric pasan unos días en una caravana en el bosque en busca de nuevas experiencias que compartir en sus redes sociales. En entrevista con Otimex, Fernández de Córdoba señaló que este proyecto surgió de la idea de contraponer dos mundos, el digital y el analógico. La historia va de dos parejas de ideologías muy opuestas, un matrimonio que vive de manera autosuficiente y una pareja de jovencitos que están adictos a las redes sociales y son influencers. Su trabajo es ser influencers, hacerse fotos para marcas y ganarse la vida con ello. Yo vivo en la ciudad, utilizo las redes sociales, utilizo el ordenador para trabajar continuamente. Entonces tengo esas dos cosas. Me encanta irme a la montaña, por ejemplo, perderme en la montaña, dormir por el monte y volver. Pues al tener las dos partes yo creo que he creado la historia de una manera cómoda. HashtagSeguidores es una producción independiente. Se ha llevado a cabo gracias a Nautilus Films y Projects SL de Fernando Ramia y Sin Muros Films, productora del cineasta. No hemos tenido ninguna ayuda pública, pero también es verdad que era no por rechazarla, sino porque nuestra película creíamos que no encajaba en los baremos de puntuación que nos exigían. Por último, manifestó que las locaciones son una parte fundamental en la película, sobre todo la principal, ya que está rodado todo en Navarra, en los embalses de Leurza y en ese paisaje solo se ven hallas y helechos. Con información e imágenes de Adela Maxini, corresponsal en España, Notimex. ¿Os apetece jugar a otro juego? Buenas noches.